Ya estamos aquí de nuevo otra vez y de nuevo con una colaboradora de todas las semanas que conocéis perfectamente, que es Rebeca Molleda, que siempre nos trae ese mundo eco, ese mundo de natur, ese mundo natural, pero hoy vamos a dejar un poquitín aparcado ese mundo y vamos a hablar de algo con lo que ella colabora y algo muy especial. Sabéis que en alguna ocasión, Rebeca y yo, muchas veces yo nombro a Manuel. A Manuel es ese ángel de color oscuro que nos vino hace un año, que nos cautivó a todos, que nos enamoró a todos, que es un terremoto que va para acá y para allá en esos vídeos que a veces os digo que me manda Rebeca desde casa. Y a Manuel, como sabéis, vino de Etiopía después de un larguísimo proceso que tuvieron que llevar Rebeca y su marido, que ya tenían dos hijos, ya teníais dos hijos biológicos, y decidieron adoptar a otro niño. Pero no fue fácil, les costó muchísimo. Como fue, llegó un momento que casi, casi, que fue cuando se estaban precisamente cambiando a la tienda de ahora, de la tienda que estaba a la salida del parking del ayuntamiento, pues lo pasaron agobiados. Me acuerdo que me lo decían a mí, me decían, no lo sé si vamos a poder acabar este proceso, porque parece como que todo se está como complicando, ¿no? Pero al final fueron allí, vieron lo que había allí, y se trajeron, lo que digo, a esa maravilla de niño de Tez Oscura, que es un escándalo, que es un escándalo y sigue siendo todos los días un escándalo, porque lo es, y que les vuelve locos, y que vamos, que para acá, para allá, que además cuando llegó aquí empezaba a descubrir sabores, olores, comidas, porque claro, no era un bebé, ya tenía, por una poca edad, pero la tenía, con lo cual ha sido todo un descubrimiento y un mundo nuevo para ellos. Pero por eso es por lo que Rebeca nos viene a hablar hoy de una ONG que desde 2009 actúa en Etiopía, que es Abay, ¿verdad? Cuéntame, Rebeca. Bueno, nosotros cuando llegamos a Etiopía, a través de una persona que vive aquí en Cantabria, nos dijo, no os preocupéis, que yo os mando un chico que os va a ayudar, os va a guiar y tal. Entonces conocimos a Mesgano, que es otro hijo más que tenemos allí, un niño de veintipocos años, pero con un corazón etíope que es como una cosa muy especial, ellos tienen una forma de ser muy entrañable. Entonces él nos guió, nos ayudó con el idioma, con la ciudad, con todo, y después nos invitó a conocer el pueblo donde él trabajaba con Abay, él trabaja para Abay en Hades. Sí, porque aquellos, perdona que te diga, en Etiopía que hablan un dialecto, no es un... Hablan amarinya. Amarinya. Pero bueno, la amarinya es una mezcla de todo y no tiene que ver con nada. O sea, de repente te encuentras una palabra que está como en italiano, otra que está como en inglés. O sea, ellos tienen una mezcla de muchas culturas. Ellos tienen un idioma, pero que era un idioma con un vocabulario muy cortito, pero cuando han entrado todas las cosas de extranjeras, las han seguido llamando como extranjeras, como las llamaban los extranjeros que se las han enseñado. Entonces ahí es un pupurrí un poco extraño. Sí. A Mesgano nos enseñó, nos llevó a ver el proyecto de la ONG, que está en Gaba. Gaba, aunque parezca mentira, está a 60 kilómetros de Abis, de la capital, pero se tarda en llegar casi cuatro horas. Es una alucina. Es un camino. Es un autovía, pero de repente hay un agujero gigante, es que te tienes que ir por un camino de cabras que te lleva hasta el Quinto Pino. Es una cosa alucinante. O sea, llegas a Gaba, llegas de cualquier manera, vamos. Y aunque sí que es cierto que todos los indicadores dicen que Etiopía es un país que está en mucho crecimiento, sí que en la ciudad, ahí, en la capital, pues hay muchas cosas de capital, ¿vale? Pero en los pueblos a 60 kilómetros de la capital, pues no hay nada. Nada es que los niños no estaban escolarizados, que no tenían pozos de agua, pues lo típico, que tienen que caminar mediodía para ir a buscar agua y cosas por él. Sí, que es lo que me decías el otro día, de que por eso se problema también con la comida, que como de esos pozos y todas las cosas que te comías casi, casi... Era complicado, es que ellos nos llaman farengis, para un farengi es un poco complicado comer. ¿Farengis? Sí. ¿Y cuáles son los extranjeros? Extranjero. Bueno, somos los blanquitos, todos somos blanquitos para ellos. Para nosotros comer es un poco complicado porque el agua tienes que hervirlo o tienes que tomarlo embotellado. Muchas comidas, de hecho, en sanidad exterior cuando vas a ir, yo creo que te dicen mucho... O sea, te ponen como mucho más en alerta de lo que al final es, ¿sabes? Pero te dicen que solo puedes consumir agua embotellada que abras tú en el momento, porque, bueno, pues a veces puede ser que se haya rellenado. Si lo rellenan te aseguro que lo ves porque el agua de grifo es de color marrón. O sea, que lo notas, no te engañan, no te engañan. Bueno, pero eso también te pasa cuando yo fui a Brasil y me pasó lo mismo. También nos dijeron que solamente agua embotellada, que las frutas, que fueran frutas de pelar, pues eso. Pero ellos tienen ciertas cosas, picaduras de mosquitos, de insectos, ciertas cosas que ellos están acostumbrados. Bueno, a mí me pican muchísimo los mosquitos, las arañas, todos los bichos vivientes. Y nada de lo que lleve me sirvió para nada porque solo son para mosquitos europeos, pero mosquitos africanos no servía. Y cuando fui a la farmacia ellos no entendían por qué quería algo para que no me picasen los mosquitos. Ellos te decían, bueno, si te pica, te damos algo para que no te pique la picadura. Pero no para que no te piquen los mosquitos. No para prevenir. Ellos tienen un concepto de vida diferente. Bueno, el caso es que nos plantamos en Gaba y nos enseñaron el proyecto, la escuela, las aulas de los niños. Es una pasada. O sea, tú te pones, realmente es una ONG española, están en Valencia y trabajan desde el 2009. Y se financian con donaciones y con apadrinamientos. O sea, son muy humildes. Les han puesto un huerto, tienen cabras, tienen gallinas. Es un proyecto genial. Ahí nos está pasando fotos, Alfonso. Son tan lindos, es que son preciosísimos. Igual que el tuyo, hija. Igual que el tuyo, que es un escándalo. ¿Ves? Hay diferentes proyectos que os voy contando ahora y así os vais centrando un poquitín en de lo que veo. Tienen proyectos desde, tienen una escuela canguro para niños de 3, 4 y 5 años que además de recibir educación reciben dos comidas al día. Ah, qué guay. Es tan genial. O sea, porque, a ver, aunque coman un poco de pan, pero es que van a comer un poco de pan. Bueno, para ellos no es pan como tal. Es sin hiela, que es un pan de pez. Es como harina, como una torta alargada. Ah, torta. Ah, vale, vale. Como una crepe. Y aunque coman eso, ya van a comer dos veces al día y van a tener una variedad. ¿Vale? Y además esos niños que suelen ser niños más vulnerables por las zonas en las que viven, que si no, no estarían escolarizados. O sus padres tienen que marchar por la mañana a cuidar al ganado, lo que sea, estarían solos. Y ahí están cuidados, escolarizados, vacunados y con médicos y muy bien. Fenomenal están. Jolín, pues fenomenal. Jolín, está guay. Luego están las aulas de enlace, que son para niños de entre 6 y 6 años. Y ellos reciben también educación, dos comidas diarias y les enseñan, les preparan para la educación primaria en el colegio público al año siguiente. El aula de pastores, que es una aula muy especial, porque en la aula de pastores los niños a partir de 7 años tienen que trabajar. Se van a pastorear porque tienen que ayudar a su familia. Entonces, cuando vuelven a las 7 de la tarde a pastorear es de noche. Y hay una empresa del País Vasco que donó, instaló y donó las placas solares y entonces esos niños pueden ir a la escuela por la noche. Ay, qué bonito. Es muy bonito. Es que todo es muy bonito. Qué bonito se me están poniendo. Y entonces los niños entre 7 y 15 años pueden ir al colegio para después ir al instituto o a la universidad, si es que pudieran. ¿Vale? ¿Hace cuánto tiempo? Está desde el 2009. Sí. Con lo cual, al estar desde el 2009 estamos hablando ya de 2018, pues 9 años. Es decir, ya ha habido tiempo de que haya habido niños que se haya visto esa evolución. Que han llegado a la universidad y que están trabajando con ellos. A eso me refiero. Es decir, por ejemplo, de todos los niños que empiezan, que me imagino que sea una tasa menor, porque lo que dices, tienen que ir a trabajar con sus padres y tienen que ayudarles. Pero hay una tasa importante, es decir, que ya han salido de allí varios universitarios. Sí. A ver, allí si no tienes dinero no puedes estudiar. Solamente en la primaria. O sea, si no, todo lo demás. O te financian, pues eso, a través de una ONG o a través de algún familiar de fuera del país que tiene dinero o lo que sea. Si no es así, no puedes estudiar. Entonces, a través de los niños que están con el cole, pues los que tienen más posibilidades, los que tienen... Claro, es que es muy difícil seleccionar, porque no puedes decir, es que este va mejor, pero es que realmente es así. O sea, los niños que tienen más posibilidades son los seleccionados para mandarlos a la universidad. Y ya hay niños que están trabajando con ellos, además, en la ONG. Tienen también una escuela de adultos que tres días a la semana reciben clases de alfabetización, ¿vale? Y herramientas básicas para su vida, recibiendo también clases de agricultura y de promoción para la salud. Ah, genial. Es que les enseñan cosas muy básicas. O sea, no des los peces y no enseña a pescar. Efectivamente. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. También tienen una escuela deportiva. Sí, porque les gusta mucho el fútbol a todos. Bueno, el fútbol es una cosa en cualquier prao, entre las vacas. Y además conocen mucho al Madrid y al Barcelona, que es curioso. Bueno, que son mundiales, ¿no? Que ya se salen de lo que es, ¿no? Hombre, los pueblos y pueblitos son pequeños. Pero conocen mucho porque les ves con las camisetas y conocen a los jugadores. Claro, porque las camisetas son las que llevamos a los que vamos allí. Ah, bien. El fútbol, bueno, el deporte nacional es el atletismo. Pero aún y con todas, el fútbol en cualquier prao, ves cuatro vacas y niños corriendo entre las vacas. Es verdad. Descalzos con un balón más viejo que ese. Ese famoso campeón mundial y olímpico era etíope y corría descalzo. No me acuerdo ahora de su nombre, no me acuerdo ahora de su nombre, pero corría descalzo. No corría con playeras, sino que corría descalzo. Bueno, pero porque él habrá corrido descalzo toda la vida. Sí, toda la vida. Eso es, eso es. Y llegó a ser campeón. Bueno, ha sido campeón mundial y campeón olímpico. Sí, sí, que llamaba mucho la atención por eso porque se quitaba las playeras y corría descalzo. Y corría descalzo, sí. Pues sí, ellos son así. Son otra cultura completamente diferente a lo que nosotros vivimos a diario. En las escuelas deportivas les enseñan atletismo, volei y fútbol. Ah. A las niñas, pues voleibol o deportes así un poco menos porque sí que hay muchas diferencias entre chicas y chicos. Bueno, pero les enseñan cualquiera y les alimenta. Les enseñan hábitos saludables como lavarse después. Que bueno, que ellos con una palanganita así de agua ya con eso consiguen una higiene diaria. Porque al tener tantísima escasez, pues han aprendido a optimizarlo. Allí como en todos estos países se nota, y notaste, me imagino que también, ¿no? Esa gran diferencia a la hora de que los padres estén proactivos para mandarles a estas ONGs a estudiar, a aprender diferentes cosas. ¿Viste una gran diferencia entre niñas y niños? Sí, sí, sí. Una gran diferencia. Es decir, los padres son mucho más proactivos a mandar a los niños que a las niñas. A pesar de que es un país que le mueven las mujeres, es que es increíble porque realmente sí que es un país... O sea, que es un patriarcado al final. Totalmente, las familias... Mira, a nosotros en la ciudad hubo una cosa que nos llamó muchísimo la atención y era que en las obras de edificios, de carreteras y todo eso, estaban trabajando mujeres, en todas partes, bromo, pero como... pues como dándolo todo, como trabajaba un hombre a pleno rendimiento, ¿no? Y con métodos muy rudimentarios. Y preguntamos que porque estaban... porque en todas las obras que eran públicas estaban las mujeres. Y nos dijeron que es que el gobierno se había dado cuenta que el dinero de los hombres iba a los bares y de las mujeres iba a casa. Ah, muy bien. Bien. Vale. Pues es triste, pero es cierto. O sea, ellas son las que sacan adelante la familia y por lo menos él las ha tenido en cuenta que su dinero va a ser el que llega a casa y las han contratado para trabajar a ellas. Porque si no, pues... pues... ese país le mueven las mujeres. Bueno, como casi todos. Yo creo que sí. Como casi todos. Los países y las comunidades. Sí. Los mueven mujeres al final. En Abay también tienen un fondo social comunitario, ¿vale? Que atiende las necesidades urgentes de la comunidad en infraestructuras o apoyos a las familias. Pues tienen un fondo para cosas muy urgentes o muy necesarias, pues ellos intentan hacerse cargo. Tienen lo que te contaba, una parcela de agricultura, gallinero y redil de ovejas. Cuando nosotros llegamos, acababan... cuando fuimos hace un año, acababan de llegar las gallinas. Y ahora han llevado las cabras y las ovejas. ¿Por qué? Pues porque les enseñan a mantener... no solamente a tener tres cabras y llevárselas al monte. A tener más ganado y a poder alimentarse y a poder además, con ese ganado, dar de comer a los niños de las escuelas. Porque hay muchos de esos niños, pues son niños que no tienen familia. También tienen una escuela-taller de costura, con unas máquinas que también alguna empresa maravillosa les donó y les enseñan a... ¿Española? Española, sí. ¿Avalles española? Sí, sí. Les donaron las máquinas y tienen las máquinas para enseñar a las señoras a coser ropa. Las mochilas de los niños de los colegios, los babis, los uniformes. A los niños que son un poco más mayores les enseñan a hacer muñequitos que luego venden en la ONG. Ah, pues bien. Está guay, sí. Y el programa de becas, lo que hablábamos, para los alumnos que... De secundaria. ...son un poco más destacaditos, pues les mandan a esto. Y luego hay otra cosa que también está genial, que es el Club Escolar de Niñas, que se llama Yabada Bará. Ajá. Y de apadrinamiento Violeta, que es para educar a las niñas en educación sanitaria, planificación familiar... Y quieren... están poniendo en marcha también un proyecto para apadrinarlas. O sea, para darles... para que tú puedas apadrinar los estudios de esa niña o para que tú puedas, con tus donativos, digas... Mira, yo quiero apadrinar una niña. Y entonces... Me encanta. A mí me parece genial. Me encanta, me encanta el empoderamiento de la mujer incluso. Eso es. Porque así lo que quieren es hacer visible el empoderamiento de la mujer en Gualmara. Gualmara es la región, ¿vale? Llegaba el pueblito. Incrementar sus tasas de escolarización, por lo que hablábamos, porque están un poco más desfavorecidas. Y también ya acabamos con los proyectos. Pero es que os lo quiero contar todo porque así estáis un poco desfavorecidas. No, todos, todos, todos. Las viviendas tradicionales modelos. Son unas casas redondas que hay por ahí una... Sí, por ahí hay una foto que han pasado antes, Alfonso, me parece. Vale, pues en esas casas... Unas casas redondas que esas, esas, ahí tenemos. Esas casas hacen una simulación, ¿vale? Para que ellos... Entre varias personas han visto que eso podría ser lo más adecuado para distribuir una de las viviendas familiares, ¿no? Entonces les enseñan pues cómo, dónde deberían de poner las camas, en una parte más alta, tejado, cómo aislarlo, para enseñarles un poquitín cómo hacerlo de una manera más óptima. También sirven para cuando hay niños o adultos que necesitan una medicación durante un tiempo y que es supervisada, dejarlos allí. Y cuando van los voluntarios, porque a BAI todo eso lo hacen voluntarios y todas las donaciones las hacen personas voluntarias, cuando van los voluntarios se puedan quedar allí, ¿vale? El programa de apatrinamiento de lactantes. A mí este, pues precisamente por tener un niño que estoy segura que puede ser que se haya encontrado en esa situación, aunque nosotros no lo hayamos visto, es para dar de comer a niños que tienen problemas de desnutrición por orfandad, imposibilidad de lactancia materna o necesidades de una suplementación, ¿vale? Los niños los cuidan hasta los tres años, que hasta los tres años pasarían a la escuela cangurito, que es la primera que hemos hablado. La escuela de tres, cuatro y cinco años. Eso es. Solo te he dado una hoja a ti. Solo me has dado una hoja, sí, no sé por qué. Pues porque he perdido la otra, pero yo te lo cuento la otra. No me lo pasa, cuéntamelo. Y nos quedan. El aula de apoyos a niños con necesidades especiales, porque no nos olvidemos que allí también existen niños con necesidades especiales. Esos niños los dejan muy aislados en lo que es la comunidad. Totalmente. Total. Muchas veces, yo allí les he visto muy cuidados, ¿eh? Pero muchas veces a esos niños se les deja que la naturaleza siga su curso y... Y que actúe. Y el que sale, sale. Y el que no, pues es muy triste, pero es así. Vale. Tienen eso, un aula para los niños con necesidades especiales. Pues hay un niño, conocimos, que tenía síndrome de Down y le habían mandado a Sevilla. Era muy gracioso, porque si tú ves a un niño para hablar en sevillano, dices... Tú no te has aprendido español. Sí. Estuvo en Sevilla mucho tiempo, le mandaron a operarse en un hospital de allí y aprendió español andaluz. Entonces él habla en andaluz. Claro, en andaluz. Un chico muy bajente también. Sí. Y bueno, quedan las aulas que son para lo que nosotras estamos vendiendo estas supermegabolsas. Exactamente. Las aulas que son para ampliar la escuela y tener más infraestructura para tener más hueco. Después de todo, antes de hablarme de las bolsas, que es importantísimo, después de hablarnos de todo esto, muchos y muchas de nuestros televidentes podrían pensar qué suerte ha tenido a Manuel, ¿no? Que llegó a un matrimonio español, cántabro, torrelaveguense, torrelaveguense, que llegó allí y la rescató de esa vida y le trajo a este mundo desarrollado. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Que le habéis dado vosotros más a Manuel? Ay, no, él a nosotros... O a Manuel os da más a vosotros. Él a nosotros nos lo da desde que se levanta, porque además, ahora que ya tenemos un control con el idioma, pero bien, bien, porque el primero ha sido un poco terrible lo de no entendernos, es que es un amor. O sea, es que él siempre está con los bisos, bisos, todo el día bisos, mamá, bisos, todo el día corriendo para que le des besos a toda la gente que conoces. Es que es un niño súper cariñoso y luego es muy agradecido con todo. También es cierto, yo creo que no creo que se acuerde porque es que vino con 18 meses, sería prácticamente imposible que se acuerde. Pero sí que son... sí que tiene que tener alguna vivencia que le haya marcado de alguna manera. Aún así, a Manuel es un chico relativamente con suerte porque se ha venido para España. Estos niños que viven en Abay tienen una forma de vida diferente. O sea, a Manuel vivía en un orfanato, vivía en un orfanato en la ciudad. Ellos viven en el campo con todo lo bueno del campo. O sea, ellos pueden salir a jugar al fútbol, viven una vida plena de todo, ¿sabes? Porque además hay mucha gente que les cuida allí. En los orfanatos no es así. En los orfanatos hay una o dos personas que gestionan el dinero que les da el gobierno para que les llegue a fin de mes. Entonces, pues si los niños se ponen malos y necesitan algún medicamento o si necesitan una comida especial o todo eso, al final van a ser cosas que van a repercutir en la calidad de vida de los otros. Por supuesto. Por eso me parece mucho más importante este tipo de proyectos que al final... Yo tengo un niño, pero de esta manera puedes ayudar a muchos más niños a sacar su vida adelante. Bueno, y ahora cuéntanos el proyecto de estas bolsas que tenemos aquí. Aquí las tenéis. Aquí las tenéis, ya lo veis. Ecotienda Natur, 100% Bio. Abay, Etiopía. Cuéntame estas bolsas. Mira, estas bolsas... Que son de saco, son preciosas además. Sí. Son súper bonitas, pegar a la playa, ¿eh? Ahora que viene el verano. Sí, son para hacer las compras o para hacer las compras y no utilizar plásticos, ¿vale? Durán una eternidad, sí. Esta es la segunda bolsa de bolsas que tenemos. Nosotras la primera remesa de bolsas llegó en octubre y al día siguiente de llegar las bolsas, nosotras habíamos pedido las bolsas pues para tener un detalle con clientes o para, bueno, para tenerlas... y cuando a los dos días de llegar las bolsas nos mandaron un correo de Abay explicándonos que tenían por fin permiso para ampliar las aulas de escolarización y que, bueno, pues que aceptaban cualquier tipo de donativo y iba a ser bueno. Entonces, pues nos calentamos y dijimos, mira, pues lo que hacemos es en vez de regalar las bolsas, se lo explicamos a la gente, le ponemos un cartelito y el dinero que saquemos pues se va para Abay. Y la gente, bueno, han respondido súper bien, todo el mundo, además vienen a por las bolsas de los niños, muy bien, la verdad es que fenomenal. ¿Y estas bolsas qué precio tienen? Cinco euros. Cinco euros. Nosotras nos encargamos de comprarlas, de traerlas, nos hemos encontrado con Print Public, que Jorge ha sido un otro que nos las ha impregnido. Además, quiero deciros que están súper bien acabadas. Sí, están fenomenal. Están súper bien acabadas. Jorge, que es el chico de esta empresa, que nos las ha puesto el sello y todo gratis para que podamos, para que todo el dinero que saquemos de venderlas pues pueda ir para Abay y allí las tenemos en la tienda esperando que venga mucha gente a comprarlas para pedir más y tener que mandarles más dinerito para que tengan más colegios. Exactamente. Pues, como veis, no solamente, es decir, efectivamente somos lo que comemos, pero también somos con lo que colaboramos y con lo que nos solidarizamos. Nos parece como un lugar lejísimo, si mucha gente podéis estar pegando. Ya hay muchos niños que lo necesitan aquí, muy cerca nuestro. Pues bien, podemos ayudar a esos niños, pero también a estos, que lo tienen más complicado. Y yo creo que a veces con todas las cosas que compramos de más, con toda esa cantidad de ropa que compramos de más, esos armarios que se nos caen al suelo, a veces a lo mejor es mucho más importante hacer un donativo que te lo pueden hacer también directamente, no solamente tiene por ser con la bolsa. Pero a Biden en la... Una página web, me imagino, que nos pondrá por aquí abajo Alfonso para que lo vea. Entonces te quiero decir que podéis contribuir con una cantidad... Hay micro donativos de un euro al mes. Pues ya está. O sea, que dices, bueno, pues mira, que es un euro, Dios mío, si es que no... Sí, pero para ellos probablemente un euro será muchísimo. Tú piensas que el salario medio del país son 80 euros al mes. Un euro es muchísimo. Muchísimo. O sea, un euro es mucho y más para en un pueblo que ellos, pues que se gestionan de otra manera, diferente a la ciudad. Un euro es mucho dinero. Y es eso, tanto en la página web como en Facebook tenéis un montón de vídeos preciosísimos. Ahora luego he traído uno para que os ponga Alfonso de despedida. Ah, sí, ahora no os lo he conseguido. Porque veis la aldea con un dron y está todo súper bonito y súper precioso. Y luego yo ya me voy a despedir ahora porque si no se me va a mojar el ojo porque yo con estas cosas... No, ya te estoy viendo, te estoy viendo. Ya se está poniendo ya la cosa complicada. Sí, se me pongo súper romántica yo con esto. Sí. Y nada, pues eso. Hay muchas maneras de colaborar. Y la verdad es que nosotros hemos colaborado con otras ONGs en otros momentos, pero cuando hemos visto cómo trabajan y hemos visto que... O sea, que es que todo está invertido allí... Exactamente. Pues entonces no lo dudas. Esa es la diferencia, ¿no? Lo que hemos dicho en algunas ocasiones con diferentes asociaciones, que ya sé que a veces, pues decir, uy, con todas las cosas que han pasado a lo mejor dudamos. En este caso Rebeca lo ha visto in situ. Es decir, lo ha visto allí, precisamente al ir a buscar al niño, pues lo ha visto allí. Saben cómo trabajan, saben cómo lo gestionan y saben a dónde va, que efectivamente va allí. Es decir, que no se queda por los caminos, por esos caminos. Por lo tanto, es importante. Ya sabéis, a BAI os podéis meter en la página web y haceros socios o dar un donativo determinado, en un momento determinado. O bien, si queréis tener esta bolsa tan chuli, que yo voy a comprar a una Rebeca, en cuanto ahora acabemos la sección le voy a comprar una, porque no me quedo sin ella. Le voy a comprar una, pues esta bolsa tan chuli, pues para ir a la playa, para ir en verano, para hacer las compras, que es que siempre vamos con todas esas bolsas de plástico, que después son complicadísimos poder eliminarlas y que después van a los mares y nuestros pobres peces, los pobres se nos ahogan con ella y todas las tortugas. Un día estuve viendo un vídeo en internet que una pobre tortuga, madre mía de Dios, tenía medio centro comercial dentro la pobre. Digo, entonces, a eso vamos, ¿no? Importantísimo. Y además, es que ya digo, es que están súper bien acabados, son súper bonitas, tienen muchísima capacidad y fíjate tú, por 5 euros, que nos lo gastamos en cualquier tontería, pues por lo menos sabemos que va a haber un niño que a lo mejor le van a dar un medicamento o le van a poder ayudar. O que va a poder estudiar. O que va a poder estudiar. Importantísimo. Bueno, Rebeca, pues ahora en cuanto nos despidamos, Alfonso nos va a poner este vídeo que tengo ganas de ver y que las dos mojaremos el ojo aquí, pero como ya no nos vais a ver, pues no vais a tener la cosa de vernos llorar, que a mí en alguna ocasión no me habéis visto. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Esta mañana me encontraba con una señora y me decía, oye, que es que ahora estamos muy preocupados por los tomates y los queremos secos, porque es que con todas las cosas que nos decís en la televisión, digo, ay Dios mío, a ver si nos vamos. Dice, sí, 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 estamos pensando tal. Muy bien, concienciando. Exactamente, concienciando es importantísimo. Simplemente con que una persona se conciencia ya ha valido la pena. Muchísimas gracias no solamente por traernos ese mundo eco, ese mundo natural en el que nos hablas, por eso, de los pesticidas, de muchísimas cosas, de alimentos, de que somos lo que comemos, nunca lo olvidéis, de la importancia de mirar las etiquetas, que no lo dejaré de decir nunca, que esto ya es para mí una obsesión ya, o sea, miro hasta la del pan, o sea, todo, que no solamente nos traigas, sino que también nos traigas ese tipo de cosas que alimentan el alma, no el cuerpo, ¿no? Alimentan el alma. Ya sabéis que Rebeca está... Estoy en la Plaza Pequeñeces, al lado de la óptica, allí... Eso es. ...de nueve y cuarto de la mañana a ocho de la tarde, ni interrumpirme. Es a viernes, y los sábados por la mañana. Eso es, por los sábados estamos de nueve y media a dos. Ya sabéis que toda la semana tiene un menú, ¿verdad? Un menú diferente diario, que el menú con el zumo sale por cinco euros. Eso es. Por cinco euros, y tenéis diferentes cosas. Hoy había menestra, ¿no? Hoy había menestra, sí, señora. Menestra, a ver si estoy yo... Estoy yo, la tengo yo controladísima. Estoy yo controlando la total. Sí, señora. Pues lo he dicho, hasta la semana que viene. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora Alfonso nos va a poner ese vídeo para que veamos esa aldea y veamos este proyecto tan, tan, tan bonito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!